... ... ...nosotros ahora le hablamos de fotografía... ...ya saben que los jueves abrimos un espacio... ...dedicado a este fascinante mundo... ...de la mano de los compañeros... ...de los amigos del Club Onubense de Fotografía... ...hoy nos acompaña una chica, Paloma Prada... ...Paloma, muy buenas... ...buenas tardes... ...que traes aquí con tu Nikon, con tu objetivo... ...porque hoy nos vas a hablar un poco de la utilización... ...de los diferentes lentes ¿no?... ...de cómo saber qué lente utilizas ¿no?... ...y cómo hacerlo... ...sí, un poco de óptica... ...creo que la óptica es algo esencial que se ve en fotografía... ...porque bueno, hablamos mucho de cualquier tema de fotografía... ...hablamos de tipos de fotografía... ...hablamos de qué tenemos que utilizar... ...pero creo que la formación de la imagen... ...es algo que todo fotógrafo tiene que saber... ...para saber así cómo manejar la cámara y qué hacer... ...qué es lo básico que hay que conocer de una lente... ...de una óptica, de un objetivo concreto ¿no?... ...porque hay varios, ahora hablaremos de ellos... ...pero qué es lo básico que hay que conocer para poder rendir... ...pues para hablar sobre óptica... ...lo primero que hay que conocer son dos términos muy simples... ...que es el término de óptica en sí... ...y luego el término de la lente... ...la óptica, desde el punto de vista fotográfico... ...se podría decir que es el estudio de la luz... ...que es cómo se propaga la luz... ...y los fenómenos físicos que le afectan... ...porque como a cualquier cosa en este mundo... ...pues todo le afecta a la luz... ...también le afectan muchas cosas... ...por ejemplo cuando cambia de medio... ...pasa de la luz, perdón, del aire al agua... ...ya ahí está sufriendo un cambio... ...entonces la óptica desde el punto de vista fotográfico... ...se centra en ese estudio... ...y luego la lente... ...se podría definir como el elemento óptico... ...que se basa, cuya función es... ...dirigir los rayos de luz hacia el sensor de la cámara... ...y tenemos dos tipos... ...estas las lentes simples... ...que son las que se forman... ...o sea, las que están formadas por un solo elemento óptico... ...por un solo cristal, por así decirlo... ...que las hay de dos tipos... ...las convergentes, que hacen que los rayos se unan... ...y los divergentes, que hacen que se separen... ...y luego las lentes compuestas... ...que es lo que conocemos como objetivo... ...y que es la... ...pues eso, son varias lentes simples... ...unas superpuestas a otras... ...que se corrigen entre sí los distintos efectos... ...que se puedan formar a la hora de tomar la imagen. Estamos hablando de un elemento... ...dentro de un equipo de fotografía... ...que aparte de ser, digamos, de lo más caro... ...de los elementos que compone la fotografía... ...por muchas circunstancias... ...pero hay que saber dominarlos, ¿no?... ...si partimos, por ejemplo, de una lente fija... ...un 50, ¿no?... ...podríamos decir, un objetivo fijo... ...hay mucha gente que le gusta... ...trabajar la mayoría de las veces... ...con este tipo de lentes... ...¿por qué? ¿por qué es por la luminosidad que te da o por qué? Bueno, la luminosidad exactamente... ...depende del objetivo, ¿no?... ...también depende de la calidad que tenga el objetivo... ...pasa que el objetivo normal... ...es el que da la imagen más similar a la vista humana... ...porque tiene un ángulo de visión, un ángulo de alcance... ...muy similar al nuestro... ...entonces eso provoca que no se hagan efectos raros en la imagen... ...aberraciones que se conocen en el algo fotográfico... ...no nos deforma la imagen por los lados... ...no nos crea desenfoques... ...entonces es un objetivo básico... ...que todo fotógrafo debería tener en su equipo. ¿Y ese para qué se utiliza? ¿Para qué tipo de fotografía se suele utilizar? Los objetivos normales... ...es una cosa que es tan amplio el uso que puede tener... ...que no te puede decir... ...se centra en esto... ...normalmente se utiliza mucho para retrato... ...porque... ...por lo que te he explicado antes, ¿no?... ...porque no provoca ningún defecto en la imagen... ...por ejemplo, si vamos a hacer una fotografía o una modelo... ...pues si utilizamos un objetivo normal... ...de 50 milímetros... ...incluso hay algunas empresas que lo venden hasta de 60 milímetros... ...los más normal son 50... ...no nos va a provocar que la cara se ponga más gordita... ...ni que no salga alguna parte de la cara... ...que quede fuera de fuego desenfocada... ...entonces... ...es muy amplio... ...también se puede utilizar para fotografía de paisaje... ...porque no deja de ser una hostia... ...todavía no es... ...de al mucho alcance... ...entonces para fotografía de paisaje también se puede utilizar... ...si no queremos que los lados de la imagen no se hagan doblados... ...tenemos aquí una con zoom, ¿no?... ...con un espectro del... ...este es un 18-200... ...bueno, tipo de objetivo hay... ...según el ángulo de visión hay cuatro... ...están los teleobjetivos, los angulares, los normales y los zoom... ...los angulares son los que tienen un ángulo de visión muy amplio... ...incluso hay uno de Nikon concretamente... ...que tiene 360 grados de... ...eso es lo que se llama como ojo de pez... ...o no, es total... ...no, este no es un ojo de pez... ...es un gran angular de 360 grados... ...es una barbaridad... ...un angular circular, ¿no?... ...porque lo capta todo, ¿no?... ...lo capta todo... ...lo que pasa es que... ...los ojos de pez... ...hacen la imagen más circular todavía... ...o sea, el gran angular coge mucho ángulo... ...pero no deforma tanto la imagen como el ojo de pez... ...y luego están los teleobjetivos... ...que son los de la gran cáncer... ...se se utilizan mucho para fotografía... ...de naturaleza, tenemos aquí a la semana pasada... ...o la anterior un compañero... ...que hablaba de fotografía y naturaleza... ...y tenía un teleobjetivo súper largo... ...para poder captar animales y eso... ...pero tienen un ángulo de visión muy reducido... ...porque su función no es abarcar mucho paisaje... ...su función es... ...captar un elemento concreto... ...des muy lejos... ...cosas que el avistoma no llega a ver... ...tenemos los zoom... ...que tipo este... ...este es un 1800 concretamente... ...es una de las cosas más versátiles que tiene... ...que es un todo en uno... ...aquí tenemos el angular que serían los 18 milímetros... ...el 50 que sería el normal... ...y el teleobjetivo... ...que a partir de los 200 milímetros... ...lo que pasa es que tiene menos calidad... ...que un objetivo de focal fija... ...porque como dice el refrán... ...el que mucho quiere, poco abarca... ...el que mucho abarca, poco aprieta, algo así... ...el, el, la... ...digamos la, el precio de los zoom... ...va en función de, de la luminosidad, ¿no?... ...de la lente, ¿no?... ...de la luminosidad, de la calidad del cristal... ...de, la marca también la pagas evidentemente... ...no es lo mismo un objetivo, a lo mejor un Tamron... ...que un Nikon, ¿no?... ...siempre la marca, lo conocida que sea la marca... ...y la fama que tenga, eso también lo pagas en el precio... ...pero sobre todo es la calidad de la, de la lente... ...y la luminosidad que te des... ...porque un objetivo de este tipo... ...cuando lo tienes abierto al máximo, al 200, por así decirlo... ...necesitas que tenga un diafragma muy grande... ...para que te entre una buena luz... ...y no te salga la imagen fe, por así decirlo... ...vamos a ver unas cuantas de fotografías hechas por ti... ...si te parece... ...y contamos un poco el tipo de lente que has utilizado... ...en, en, en, en esta fotografía... ...por ejemplo esta primera... ...es una foto muy... ...esto es de un viaje que he hecho recientemente a Budapest... ...con mi clase del instituto... ...bonito país, bonita ciudad, perdón... ...sí, muy bonito... ...bonita capital... ...está, está hecho con un... ...aproximadamente con un 35 milímetros... ...porque lo tenía a primera vista... ...lo único que hice fue acercar un poquito... ...para no... ...para no tener que coger tanto espacio de la calle... ...porque está ante la calle... ...y está hecho con un 35 milímetros aproximadamente... ...¿de noche? ...sí, esta es nocturna... ...y sin flan, esto es... ...no, no, esta es sin flan, con el trípode... ...esta es luz natural... ...luz natural, ¿esta? ...esta, bueno, pues esta sí que tiene bastante zoom... ...esta foto está hecha en la fachada de... ...de la estación de trenes de aquí de Huelva... ...eh, puede ser aproximadamente un... ...100 milímetros... ...más o menos... ...la luz azulada, ¿es artificial? ...eh, no, está hecho con luz natural... ...lo único que está en postproducción... ...eh, le quité yo el color de la fachada... ...le dejé la ventana, la ventana en ese color azul... ...el efecto ese azulado de la... ...sí... ...de la imagen de esa fachada de la estación de tren... ...esta mariposa... ...esto sí que tiene bastante zoom... ...esto está hecho con un 200... ...porque, bueno... ...eh, la fotografía de animales, insectos... ...es muy complicado hacerlo con objetivo... ...o sea, si no es con un objetivo de zoom... ...te tienes que llevar, si no, muchísimo rato... ...con un objetivo de macro, haciéndole la foto... ...esto está hecho en el parque Zafra... ...y tiene metido bastante, bastante zoom... ...creo que fue con un 200 o quizás un poquito más... ...similar al que tienes, ¿no? ...sí, muy similar a este... ...bueno, vamos a ver si quedan alguna fotografía más... ...después de esta de la mariposa... ...esta, por ejemplo... ...este también es de Budapest... ...esta puede tener unos 50 milímetros más o menos... ...porque, ay bueno, ha saltado... ...se ha pasado, sí... ...esta, esta tiene un 18 milímetros... ...esta es un... ...un angular... ...un angular... ...porque me interesaba, ¿no?, tomar sobre todo... ...la gama de colores de... ...de la escena, es que me pareció increíble, vamos... ¿Esta escena es? ...esto también es en Budapest, ¿no? ...sí, esto es de un parque... ...esto es básicamente la entrada de un parque allí... ...¿y esto? ...este, el montaje este, esto es bueno... ...esto es la terraza de mi casa, en primavera... ...que cuando, en cuanto sale un poquito el sol... ...se sabe que los bichitos de luz salen afuera... ...esto está hecho con un 200 milímetros también... ...porque no me podía hacer camas, me salía volando... ...bueno, esto también tiene pinta de Budapest... ...sí... ...fija, da mucha calidad... ...y los macros, los granos angulares... ...también te permite realizar fotos... ...impresionantes... ...¿qué recomendarías para uno que se inicie la fotografía?... ...¿qué lente debería de tener o qué juego de lentes debería contar el objetivo?... ...para iniciarse... ...fotografía, yo recomiendo un objetivo zoom... ...porque te permite abarcar varios tipos de fotografía... ...o sea, te permite hacer fotografía de paisaje... ...te permite hacer, si quieres en algún momento hacer un retrato... ...te permite hacer fotografía de detalles, de animales, insectos... ...eso, un objetivo zoom para el principio yo creo que es lo mejor... ...ya luego conforme el fotógrafo vaya viendo... ...pues mira, me gusta más la fotografía macro de animales, insectos... ...percana, mira, me compro un objetivo macro bueno... ...me compro un teleobjetivo si quiero hacer fotografía de naturaleza... ...pero sobre todo el consejo que daría sería conocer la cámara... ...eso es algo esencial... ...conocer los puntos fuertes de la cámara... ...los puntos débiles en que me va a fallar... ...en que voy a poder ganar yo en la cámara... ...eso es fundamental... Muy bien Paloma, pues muchas gracias por ilustrarnos un poquito... ...en el tema de objetivos y lentes... ...a vosotros... ...y bueno, y a seguir haciendo fotografía... ...y sacando instantáneas tan bonitas como esas de Budapé... ...muy bonitas todas ellas... ...se intentará... ...gracias... ...nosotros nos marchamos enseguida... ...pero llegamos más rápido todavía... ...hablamos de cine... ...Alfonso Merelo está a punto de llegar... ...para contarnos los estrenos que tenemos para esta semana... ...y ahora... ...ah... ...aaf... ...ah... 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 Gracias por ver el video.